13. Su Nahual o regente es Sitlaliníque, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. 13. El 13 representa el resumen, la conclusión y el logro. 14. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. 15. El signo de mono es el undécimo de la veintena. Su Nahual o regente es Xochipilli, el príncipe florido. 16. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color, el negro. 17. Su horario de máximo efecto es el atardecer. 18. Su componente humano, las emociones. 18. El signo de mono representa el estudio, la cultura, las artes, el refinamiento, el refinamiento, el refinamiento. 18. El crecimiento de los sentidos y la sensibilidad. En nuestra historia personal, el mono simboliza el cultivo interior, la imaginación y las aspiraciones de superación, así como todas las veces que nos levantamos después de una caída. 19. Los días en que rige mono son apropiados para estudiar, resolver problemas complicados o dedicarse a labores artísticas y creativas. 19. El nacido en este signo es artista por naturaleza, alegre, sabio, polifacético y curioso. 20. Tiene gran habilidad física y mental. Sabe caer bien y mostrar a los demás el lado amable de la situación. 21. Por su carácter encantador y comunicativo, es un buen amigo y recibe de los demás amor, admiración y apoyo. 22. Si se aplica, obtendrá éxito en cualquier aspecto de la vida que se proponga. 23. En el aspecto negativo, los dones naturales de mono pueden volverlo engreído, holgazán, irresponsable, insensible y cruel. 24. Consejo tolteca. No te distraigas. No cedas desmedidamente a los placeres y la sensualidad. 25. Asume tu vida y aprende a perseverar en tus esfuerzos. Controla tu inclinación a la envidia y la arrogancia. 26. Ten en cuenta a los demás. Tu salud mental es buena, pero cuida tu salud física. 27. Ten en cuenta a los demás.